Cristo resucitó Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado Y me va, vida me dio Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Cristo resucitó Y da alegría a mi vida Con su resurrección Todo tiene sentido Cristo resucitó Y da alegría a mi vida Con su resurrección Todo tiene sentido Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado Y me va, vida me dio Cristo resucitó Y da alegría a mi vida Con su resurrección Todo tiene sentido Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Aleluya, aleluya, Cristo resucitó Altyazı M.K. Altyazı M.K.